Pólipo es toda prominencia que protruye hacia la luz de cualquier órgano del tubo digestivo. Es decir, los pólipos se pueden encontrar en el esófago, en el estómago, en el síndrome delgado, en el colon, en la vesícula, etc. Y generalmente se observan durante procedimientos endoscópicos como pequeñas verruguitas o pequeñas nódulos o tumoraciones. Y estos se pueden clasificar en pólipos neoplásicos que pueden dar lugar al desarrollo de un cáncer. O pólipos no neoplásicos, pólipos benignos, que generalmente no desarrollan o no se presentan posteriormente con el desarrollo de un cáncer. ¿Qué son los pólipos más comunes? Como es la poliposis familiar y otros más que son heredados de familiares de primer grado y que consisten en mutaciones o alteraciones genéticas que van a predisponer a que el paciente que tiene esta alteración empiece a formar pólipos. Y estos son generalmente pólipos numerosos. Y la importancia de estos síndromes es que pueden predisponer al desarrollo de cáncer. Generalmente los pacientes que tienen pólipos en el tubo digestivo son asintomáticos, es decir, no presentan ninguna molestia. De ahí la importancia de que estos pacientes que tienen cierto riesgo de desarrollar pólipos deban de ser sometidos a estudios de escrutinio, generalmente con estudios endoscópicos, para su detección, dado que frecuentemente los pólipos no van a causar ninguna molestia. Sin embargo, cuando los pólipos tienen una localización especial o tienen un tamaño demasiado grande, pueden dar ciertas manifestaciones que pueden incluir dolor abdominal, cuadros de oclusión intestinal y de manera importante se pueden presentar con manifestaciones de hemorragia gastrointestinal, es decir, la aparición de sangre en las evacuaciones. En general, todos los pólipos que se detectan durante estudios endoscópicos deben de ser resecados, es decir, debe de realizarse un procedimiento que se conoce como polipectomía. Y esto tiene dos objetivos. El primer objetivo es que al retirar el pólipo, este puede ser enviado al patólogo y este nos va a decir con el estudio al microscopio si es un pólipo de tipo neoplásico o si es un pólipo de tipo no neoplásico, es decir, con potencial precanceroso o un pólipo definitivamente benigno. Y el otro objetivo es que cuando tenemos un pólipo con potencial maligno, el retirar el pólipo disminuye significativamente el riesgo para que este paciente pueda desarrollar un cáncer producto del crecimiento anormal de este pólipo. ¡Gracias!